Chau amigos de nuestro día, me encuentro en la calle más exclusiva de Florencia, llamada Tornabuoni. Aquí se encuentra Procacci, un lugar dedicado 100% a las trufas. Acompáñenme a conocerlo, esto es Teritalia con sabor. La compañía Procacci fue creada en 1885 por Leopoldo Procacci, en el corazón de Florencia. Muy pronto los ciudadanos de esa época tomaron un gran aprecio al lugar, sobre todo por los bocadillos hechos con trufa. Las trufas son un género de hongo bajo la tierra, encontrados en las faltas de los robles o castaños, muy apreciados en la cocina italiana y llamados el diamante negro de la cocina. Una trufa negra es más accesible cuando las blancas son sumamente costosas, pueden llegar a costar hasta 6 mil euros por kilo. En este lugar se reúnen los florentinos para tomar una copa de Prosecco y comer un pequeño bocadillo de trufas. A pesar de los años, sigue siendo un punto de reunión. El lugar no ha cambiado mucho, continúa con el mismo diseño. En 1925 el rey Víctor Emanuel III nombró este lugar como Casa Royal y en la actualidad continúa con la extinción de uno de los más históricos delicateses de la ciudad. Y bueno, hemos aprendido un poquito más acerca de esta historia del tartufo italiano, de cómo es tan importante dentro de la cultura gastronómica, cómo lo valoran y la verdad que el sabor es realmente especial. Hasta la próxima. Esto fue Desde Italia, con sabor. ¡Salud! ¡Suscríbete!